¿Qué tal? Colide nació en el año de 1900, ay Dios, en el 2005. Éramos un grupo de educadoras, nos invitaron por parte de la Semana a tomar un curso de educación ambiental y estuvimos yendo a la ciudad de Lerdo y salimos certificadas como educadoras ambientales. De ahí surgió la idea de formar una fundación. La fundación es creada para concientizar a la gente del daño que hacemos al tirar los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Todo lo que desechamos, toda la basura. Todo lo que comemos sirve para abono y todo lo que consumimos también nos sirve. Entonces hemos realizado diferentes actividades, somos un grupo de 10 educadoras, somos ocho mujeres y un hombre. En la mañana somos educadores de educación preescolar y en la tarde somos educadores ambientales. Y hemos dado cursos en las comunidades, en los jardines de niños, a padres de familia y a maestros para elaborar material didáctico. Hemos estado en el parque, la mayoría de los padres hombres son los que se acercan porque los ponemos a trabajar como niños, porque prácticamente es recortar. Y también en diciembre nos juntamos con las madres de familia para elaborar material, en coronas de Navidad, con material reciclado. Ahorita traemos una campaña que se llama Un Poco de Amor. ¿Por qué Un Poco de Amor? Porque parte de la recolecta de residuos sólidos, una parte va para la fundación y la otra parte estamos ayudando a niños de muy bajos recursos que tienen cáncer. Hace poquito ayudamos a un niño, de hecho estaba hospitalizado, se llama Axel Olagues y tenía cáncer en la columna y en la cadera. Entonces nos dimos a la tarea de tres meses dedicarlo a un solo niño. Todo lo recaudado y la venta de eso es para el niño. De hecho tenemos esta publicidad, donde viene lo que recolectamos. El cartón de cualquier tipo, chiquito, mediano y grande. El PET, las botellas de jabón, de refresco, de suavitel, de agua. El papel, que son los libros, el archivo muerto en las escuelas, en las oficinas. Todo eso nosotros lo recaudamos. Las latas de refresco y de cerveza. Las latas de aluminio, que también es el atún, las conservas, los duraznos, todo eso. Y lo electrónico, todo lo que vaya conectado a la luz, que no funcione, nosotros se lo recibimos. En vez de dejarlo en la banqueta, que la basura muchas veces no se lo lleva, pues nosotros lo recaudamos. Tenemos una recicladora que tiene licencia ambiental, se llama TNT. El dueño es el señor Jairo Paquera y con él tenemos un convenio. Nos da el precio un poquito más arriba de lo que lo dan al público para la recolecta de cartón. Una de las sucursales está por la calle de Primo de Verdad y la otra está en la colonia Jalisco. Entonces ahí le llevamos. Tenemos otra que se llama El Rebelde 2, que está ahí en el Guisache. Y también, o sea, si ustedes son gustosos de cooperar, pueden llevarlo ahí y decir que es de la fundación. O bien hablarnos por teléfono al 618-116-1572. Y con mucho gusto hacemos ruta para recogerse. ¡Gracias!